bueno como bonus track vamos a pedirle a Marcos que nos arme un once ideal de sus compañeros con lo que compartió plantel alguna vez tú tienes grandes nombres me voy imaginando algunos pero vamos a ver qué nos dice a ver Marcos a ver esto de hacer un once ideal no es nada fácil además a lo mejor ser injusto con algunos pero bueno hay que elegir imagina que fuera un entrenador y hay que elegir pero pensando en un once ideal que he jugado yo del portero hacia el delantero obviamente como he jugado en la selección y ahí he encontrado grandes jugadores yo obviamente no me gusta ponerme mi once ideal nunca me he puesto pero hoy voy a entrar en los ideales así yo nunca me he puesto que no voy a poner a ver de portero yo tengo una gran duda entre Diego López y Iker Casillas incluso Pepe Reina pero es cierto que he estado con en su mejor momento con Iker Casillas entonces al final me quedo con Iker después del lateral derecho he jugado también mucho tiempo con Javi Venta y Sergio Ramos antes de centrar el juego del lateral no sé si sería yo a lo mejor elegiría por calidad por fuerza por el nombre que es pues no hay color pongo Sergio Ramos en el lateral después de medio centro del centro de la defensa yo pongo Gonzalo 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 es unos temporadones con nosotros increíbles es difícil de quitarle de ahí del otro central lo pongo Puyol después del lateral izquierdo sin ninguna duda voy a poner mi amigo Joan cap de vida que fue campeón que fue campeón de Europa conmigo y y del mundo también en medio centro pues yo me quedo conmigo perfecto yo me quedo conmigo después es inevitable no elegí Xavi Iniesta que ya se compone después me falta tres no captamos 4-3 vamos armando por ahora vale pues ahí tengo que poner a Riquelme también que tiene que estar porque imagínate yo ahí y luego a mi lado jugando Xavi luego más adelante un pelín más Xavi Iniesta y Riquelme me gustaría poner a Silva pero por delante de Silva pongo a Riquelme y de delantero yo me quedaría con con también voy a tener que ser un poco injusto con mi amigo Josepio me quedo con Villa y me quedo con Villa y estoy pongo a Josepio Ross y pongo a Forla que pasa es que Forla fue Pota de Oro entonces perdona mi amigo Josepio Ross y pongo a Forla y Villa el banquillo hay mucha gente buena eh claro no me imagino me imagino no no pero voy a poner el banquillo también ahora banquillo banquillo pero banquillo de los buenos Robert Pires, Santi Cazorla, Josepio Rossi fíjate pongo a Mateo Mosaico de Central pongo a Diego López como portero pongo eh a ver delantero de banquillo ya he puesto Josepio Rossi bueno Robert Pires en medio centro Santi Cazorla en medio centro mi sustituto de suplente 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 de muy bueno. Y ahora un entrenador ya que estamos con todo. Ah, sin ninguna duda. A ver, mi entrenador, la verdad que también tengo que poner un suplente y uno particular, madre mía eso. O una dupla técnica. Sí, la dupla técnica Pellegrini y desde luego que descanse en paz nuestro eterno abuelo Luis Aragonés. Aragonés. Bueno, un equipazo. Te digo que me dieron ganas de jugar a mí, ¿no? Con este equipazo. Sí. Bueno, con eso lo tenemos. Un equipazo. La verdad, un equipazo tremendo. Que sí, que sí. La verdad que he sido un privilegiado porque, claro, una vez estando ahí y pasan los años uno al principio no se da cuenta de lo afortunado que uno ha sido, pero ya cuando van a pasar los años y empiezan a analizar fue una generación que marcó la época. Y además de verdad ahora va a venir otra y otra y otra pero es cierto que dentro de 100 años si habla de estos jugadores la gente se va a acordar. Incluso hay Casillas, Ramos, Puyol hoy en la discusión a veces entran como los mejores en la historia del fútbol en sus puestos. O sea, estamos hablando de jugadores de otro nivel. De otro nivel, sí. Que ha ganado todo. La verdad que sí. Bueno, Marcos, te agradezco por el once. La verdad que este juego a mí me encanta porque sé que tienen muchos para nombrar y realmente salió un equipazo. Bueno, Ana, me ha dado un placer siempre, hombre. Gracias.